Eres la luz de mis ojos La fuerza de mi aliento Pienso en ti todo momento Oh no, sin ti ya no puedo No no, sin ti ya no puedo Ni pienso seguir Oh se se, oh se se y la Oh se se, oh se se y la Recuerdo cuando nos conocimos De pronto, perdi el sentido Todo, fuente arrepentino No no, sin ti ya no puedo No no, sin ti ya no quiero Ni pienso seguir Oh se se, oh se se y la Oh se se, oh se se Oh se se, oh se se y la Oh se se, oh se se Oh se se, oh se se y la Oh se se, oh se se y la Oh, shay shay, oh shay shay la Oh, shay shay, oh shay shay la Oh, shay shay, oh shay shay la Gracias, muchas gracias